Tom 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 Despertate Tom Despertate Tom Tom No No te escondas No te escondas No Es hora de levantarse, porque después a las noches Hinchas los cocos Ey No Ajá, tenés soñito Fui, eh ¿Me soñó? No, suele levantarse, vamos Mirale, suele levantarse Después a las noches, ¿sabés qué? Me venís a molestar Me tirás encima Me caminás por arriba ¿A vos te parece que está bien? Dale Tom Despertate 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 Atorrante Despertate ¿Cómo no te querés levantar? Qué insólito que sos, eh Vení Dale Dale ¿Qué estás haciendo, Tom? No es una teta eso, hijo No, el oso no El oso no Tom Tom ¿Qué estás haciendo, Nene? Che No chupes eso No No Llenás de baba todo Tom Dejá eso Tom Por favor Tom No 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 ¡Oh, ya soy grande!